¡Buenos días! Un año más nos encontramos en Casatejada, 55 kilómetros. Daros las gracias por una vez más, estás en el canal de Udero y de Córdoba. ¡Un vídeo! ¡Algunos muy famosos coches! Bueno, vamos a soltar y pese a que la semana pasada tuvimos ataque en la Paz y faltaron algunas paumitas, confiemos en que este año sea como siempre y de aquí estemos en el torno al 95-98% en la televisión de setas. ¡Un vídeo vaya bien! ¡Un vídeo! 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 ¡Un vídeo Acaban de comer, nunca entran por hambre, como veis sobra comida. Pese a que hay una afuera que hubieran entrado, precisamente porque no tiene hambre. Y como podréis ver, ya están empezando por los cuello. Las próximas dos semanas se quedan peladas de cabeza, ya hay algunas. Yo en casa no haría, bueno, no hago estos huevos ahora. Me imagino que los otros. Y aquí más, que al haber hecho este en tanto calor, se ha adelantado bastante. Y aquí, esperando, estos son dos que han llegado a las últimas. Un poquito que había de tres, y una que hay fuera que no se puede ver. Gracias. 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 Gracias.